Te clavas el puñal, viste, que no necesitas Para hacer catarsis Espero que no se queden muertos, dormidos O no sé Pero para mí es terapéutica La música en general es sanadora y terapéutica Pero esta canción es particular En esa área Como diríamos, sabe mi abuelo Cuando me dicen ¿Qué tal les va? ¿Cómo explicarles Que ya no sé en mí dónde estás? ¿Por qué me tienen Que hablar de mí? ¿Cómo decirles No te quiero olvidar Todo me recuerda a mí En tu sombra Sigue a mí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo me recuerda a mí Todo me recuerda a mí Ese tal Que de amor nadie puede vivir Que es fácil olvidar Por eso quise Recogiarme Así de dolores y solos Y que siento en su piel Todo me recuerda a mí Tu sombra Tu sombra Sigue a mí Tu sombra Tu sombra Sigue a mí Que no puedo Que no puedo Volver a mí Volver a mí Sentir Sigue a mí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo me recuerda a mí Todo me recuerda a mí Cuando te Volver a mí Cuando te Volver a mí Todo me recuerda a mí Todo me recuerda a mí Todo me recuerda a mí Faló Me recuerda a mí